A pesar de que sabíamos que la pelea que teníamos que ver era la pelea por la vida, por la salud, no nos detuvimos. Hoy cuando miramos el mapa de la provincia desde arriba, en una foto, vemos más de 3.000 obras del gobierno nacional y del gobierno provincial en marcha. Porque la provincia está en marcha, porque a pesar de la pandemia y a pesar de que entendíamos que había que cuidar la vida, además de cuidar la vida había que recuperar los años perdidos de la Argentina porque se eligió la timba y la deuda por sobre la obra y el trabajo. Sigamos unidos trabajando por generar desarrollo y empleo en la Argentina. Sigamos unidos acompañando a nuestro presidente, a nuestro gobernador, para que esta pelea contra la pandemia y contra el atraso de cuatro años de un gobierno que fracasó, algún día sea simplemente un mal recuerdo para los argentinos y las argentinas.